Hola que tal amigos coleccionistas yo soy Raj y yo soy Vivian y juntos somos Los Celayos Bueno hoy vamos a hacer el review de otro de la marca Greenlight Es este Es un de todo terreno una GMC Sierra Bueno esta es la que queremos compartir con ustedes A ver Vivian la voy a sacar Ok ¿Qué dice? ¿Esta de qué serie es? Asterain O sea torreterreno Andale ¿Y cuál es? A ver aquí dice Es 1984 GMC Gimmi Sierra Clásica ¿Cómo la ves? ¿Te gustan los colores? Sí ¿Qué colores son? Pues son como Rojo Una franja roja Una franjita roja que también llega para atrás y para el otro lado Andale Y aquí otra vez Mira que padre se ve Y aquí ¿qué dice? ¿Se alcanza a ver? Dice Pues cree Ay no alcanza a ver Es GMC ¿Es GMC? ¿Dónde viste eso? Aquí a ver si con la cámara lo ves Mira Uy te ve todo rojo No se alcanza a ver No Mira tan padre las franjas Sí También Ese se puede abrir como la otra Tal vez ya lo notaron porque se movió Mira se le pongo Y pues ahora aparece camioneta La padre está igualita que la otra Mira tiene sus llantotas Unos llantotos Mira enfrente ¡Órale! Ay Ya me voy acá Y mira también tiene su asiento y su llanta de refacción El asiento El asiento de atrás A ver Me voy a preguntar Porque Porque está ahí atrás Es porque esta es como una camper Pero se le puede quitar eso Para que se vea como camioneta Si se quitara Igual ya la dejas como camioneta normal Así para poder Poner carga Pues está muy padre Mira no sé si se abre esta No, no creo que se abre No parece que no se abre Está bien pegado ¿Qué es lo que te gustó más Vivian? Me gustó Que tenga una franja Como Como Es como naranja O roja No sé Pero yo le veo como rojo Y me gustó Que Tenga unas llantas como tipo monstruos Así como Deportivas ¿no? Sí Bueno Y también me gustó Que Que tenga como una llanta de refacción Que se vea como real Como si tuviera una berrante Ahí de refacción Así Y me gustó que tuviera la siente Y una Y tuviera la Esta camper De ahí Muy bien Vivian Bueno amigos Pues por lo pronto es todo Espero que les haya gustado El review De esta camionetita Y toda la descripción Que nos dio Vivian Bueno pues Hasta la próxima Y gracias por el video Perdón Perdón Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video